Y bueno, los robos no paran en Saltillo, un botín de alrededor de 300 mil pesos en efectivo. Y otros objetos fue lo que logró una presunta banda de saqueadores de comercio que opera allí en la zona centro de Saltillo. Sus integrantes irrumpieron en varios negocios, uno tras otro. Allí en el primer cuadro de la ciudad hicieron boquetes por los techos para poder accesar allí a los negocios y llevarse lo que encontraban enfrente. Un grupo de delincuentes compuesto por cinco sujetos logró apoderarse de casi 300 mil pesos luego de ingresar durante la madrugada a diversos negocios de la zona centro, donde realizaron boquetes en el techo para recolectar el botín. Tremendas sorpresas se llevaron los trabajadores de un estacionamiento público ubicado sobre la calle Lerdo de Tejada entre Acuña y Allende, cuando alrededor de las 10 de la mañana se percataron que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno. La caseta de cobro se encontraba hecha un desastre, pues los zampones vaciaron todo para encontrar el dinero, producto de la labor de un día anterior, la cual rondaba entre los 700 y 800 pesos. Dentro del estacionamiento, los zampones se percataron de la facilidad para subir a los techos de los negocios aledaños, realizando un enorme boquete en la loza del establecimiento denominado como Fundación Donde. Ahí los ladrones robaron joyería diversa, así como también el efectivo de la caja fuerte, dando un botín estimado de los 260 mil pesos, para posteriormente cruzar a la cantina de un costado denominada Bar Cosmopolitan. Los amantes de lo ajeno tomaron el dinero de la caja y no conforme saquearon también la rocola, para finalmente tomar decenas de botellas de vino, robando un aproximado de los 15 mil pesos. Agentes de la Fiscalía del Grupo de Robos se hicieron presentes en el sitio para tomar conocimiento de los hechos, así como levantar la denuncia correspondiente, que será formalizada por los representantes legales de los afectados. Peritos en criminalística recolectaron indicios que señalan que los zampones operaron en un lapso de entre las 3 y 5 de la mañana, con la posible complicidad de empleados de la casa de empeño, pues el modus operandi evidenció que conocían a la perfección la distribución de los locales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.